Jajaja Que no me lo pongo en mi etapa Pero ustedes atropellaron los andos malas, corriendo Podemos todos, eh Podemos todos Ciclista ahí, arriba, vay Pero usted es bello un ciclista con las casas, eh ¿No está a los tuplistas? Es muy peligroso Corre que vos Si, esto no me puede ir Yo llamo uno Y el otro dos Y se va a estar jugando Pues ya no lleva ninguno Mi carro un poquito de boa han metido atrás Por el pasamaril Fue bueno por el pasamaril Pero yo luego estoy yo para el puerto Paso por ahí, entonces empiezo a cruzar Y nada más los cruces Los cruces, los cruces del Carrefour Para cambiarse de acero del Carrefour No, pero ahí no paso yo Yo paso por aquí Pero siempre es uno que tira Siempre Si mira Para que f se continúe en x igual a 1 Está lo dicho ya Para que f se continúe en x igual a 1 Y además tiene que existir f de 1 Pero como f de 1 coincide Y bueno, más o menos nos vamos a decir Entonces, sustituyo el 1 aquí Y me queda 1 más a más b A ver A ver Sustituyo el 1 aquí Y me queda 1 Y f de 1 es igual a 1 más a más b O sea que para que sea continua esto Tiene que ser igual que esto El 3 O entonces me queda Que a más b igual a c Es la solución número A Número A Muy bien Parece que está bonito Venga, dame el sís Venga, dame el sís Aburro Aburro ¿A dónde tú qué tienes que hacer?